Agradecemos la bienvenida y la atención que se nos brinda para comparecer ante ustedes con motivo de la glosa del primer informe sobre el Estado que guarda la Administración Pública Estatal presentado por el titular del Ejecutivo. Hoy se nos permite explicar a esta soberanía las acciones emprendidas y los resultados obtenidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el primer año de gobierno que encabeza el ingeniero Jutlava García Jiménez. Comparezco ante ustedes con absoluto respeto, resaltando los valores de transparencia y rendición de cuentas que dignifican el quehacer público al servicio del pueblo veracruzano. Una de las características de esta Administración consiste en adoptar los principios de ser un gobierno abierto que trabaja con honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, racionalidad, austeridad y control. Bueno, reconozco y felicito una vez más la labor de todas y todos los diputados que aprobaron la nueva Ley de Austeridad para el Estado. En cumplimiento del mandato legislativo en esta materia, la Cefiplan emitió durineamientos que esta soberanía ordenó elaborar. Los invito a sentirse orgullosos de este ordenamiento que eficientó el gasto público y eliminó privilegios económicos. Fuimos el primer Estado de la República que la aprobó y la llevó a la práctica. México y el mundo vuelven a ver a Veracruz con buenos ojos. Se dejó de dar una mala nota y durante todo este año se habló bien de las finanzas de nuestro Estado. Se dejó de ir implicada y ahora vamos para arriba. Nuestro avance hasta este primer periodo de gobierno es de orden, transparencia y disciplina financiera. En el manejo de los recursos públicos, sin imposiciones, con diálogo y conciliaciones con toda la sociedad y sus representantes. En un clima de respeto que nos permita, como hoy, entregar e informar sobre nuestros resultados. Agradezco la atención a todos ustedes y estoy en sus órdenes para responder a sus dudas y comentarios que tengan a bien estar ya. Es cuanto, diputada Presidenta.